vale otro minecraft contra la vida real empecemos minecraft vs contra la vida real no os suscribáis a ese canal una cima, una cima, sí, cima, clink, cima creo que sí, no sé, no me gana, el Herobrine, el Herobrine, chicos que está el Herobrine ahí, está ahí en el fondo, ostias, se va a caer, se va a caer, no, 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 no te caigas no te caigas, delfín, minecraft, minecraft, delfines van comiéndose las algas real life ¿cómo? 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 ah, que sí, que son delfines, y yo, y eso de ahí eran delfines muertos, ¿verdad? no me va a decir, gracias vale, minecraft, mesa de prosión, explosión wow, real life, vida real, ostia, explosión a vida, ostias vale, bowling, bowling es, es, eso, o sea, bolos, bolos, no bowling, bolos, bueno, bowling es lo mismo que bolos en inglés, pero bueno ostia, para tener eso, tienes que necesitar un buen móvil o un ordenador, si quieres hacer eso en minecraft porque el efecto que hace, es realístico, skleiton, minecraft guerra de arcos guerra de arcos el estipo va ganando el estipo ha ganado ha ganado esqueleto y eso, y eso y eso oveja minecraft vida real una pelea de ovejas vale nada que ver vale vida real vale vale karate minecraft pues vaya karate minecraft ya está aquí, aquí ni lo va a romper ni lo va a romper ni lo va a, se va a partir el brazo se va a partir el brazo es un edit porque tan buen tan un corte limpio no puede ser así que nada es un edit chicos, tranquilos no os pongáis ah, bla, 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 bla bla, bla bla, bla bla, bla ya ha salido el hielo ostia, no, no no una no eso es una persona no, no no, no son coches congelados vale que yo te puedo hacer mesa de cafoteo lo que todos necesitamos para hacernos cosas bol bol vale ostia en la vida real si que cuesta no con el minecraft que tu pones eso y ya esta uy ostia el conejo guanji, guanji guanji, guanji guanji, guanji conejo guanji, guanji soy un conejo bueno, no se yo si guanji, guanji es un sonido de un conejo que mono el conejo el conejo ven aquí ven aquí no me da no me queda que hilo madre mía lo que me está prestando traducir esto a ver se cae se cae no, no, no vale es un tirachí un tirachina yo una vez he estado en uno de esos si he estado en uno de esos no os creáis bull toro alguien se puede montar en un toro o sea en una vaca cuidado 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 pero bueno y eso está loco está loco está loco tiburón en minecraft no existen es cuando se refiere a un delví nada esos son mods esos son mods chicos esos son mods estos son mods no se puede son mods y me cuelan un anuncio en toda la calle ahí está pero bueno ahora qué y ahora no hay nada para 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 bueno a ver se me ha quedado bugueado la pantallita esta voy a salirme y ahora voy a hacer así y ahora voy a hacerle así y ya estoy ya estoy otra vez aquí vale y ahora hago así y no ha pasado nada que me he perdido a ver dronet ahogado minecraft vale hostia o sea un dronet ya está vale no ha sido para va el coche da cringe el coche da cringe porque literalmente eso eso es un juego no es la vida real es un juego raro cristal el minecraft cristal en minecraft vale vida real vale si es un cristal y que hostias la persona que debe de estar ahí dentro estaría diciendo hostia que casi me da el martillo bueno un cristal la persona que estuviese ahí dentro se debe de haber matado se debe de estar muerto real life a ver el diamante no el diamante creo si los diamantes son grises tío no son grises señor hostia o no no eso es una lápiz eso es la piel azul la piel azul la vida real hostia que bonito lost control que es eso ah perdida de control vale y que eso eso también tiene control no señora que tú tienes control de eso si tiene control no tiene control y me cuelan otro anuncio es voy a denunciar a youtube por los anuncios madre mía voy a denunciar a youtube creo que voy a quitar la alerta no creo que voy a quitar la alerta aunque se suelecciona rápido la verdad bueno bueno creo que voy a quitar la sal que digo que digo es está bien ahí las alertas o las quito o las quito las voy a quitar las voy a quitar ya estoy harto estoy harto estoy harto bueno hasta aquí el video de hoy no os olvidéis de darle a esos libros y hasta la próxima adiós adiós